Señores, tenemos un volcán de dulce de leche espectacular. ¿A vos qué te gusta el volcán de chocolate? Llegó el volcán de dulce de leche. Me gusta más ese. Está buenísimo. Y aparte dulce de leche seguro tenés en tu casa. Y arranca de la siguiente manera. Entro en ebolición. Por un lado vas a agarrar y vas a prender el horno, ¿de acuerdo? Prendeme el horno más o menos que se vaya precalentando. Después vas a agarrar dulce de leche repostero. ¡Ay, re dulce de leche! Y lo vas a llevar a una olla, ¿de acuerdo? Porque voy a mezclar el dulce de leche y la manteca. ¿Vos tenés las cantidades caro o estás pasando por ahí por el costadito? Sí, sí, sí. Tengo las cantidades, ya está pasando para telefe.com. Después lo van a poder repasar. Pero dulce de leche son 450 gramos. Manteca 150. Por supuesto. Lo metes todo directamente en la olla. ¿Te pasa un secreto? Sí. Del mundo mundial, ¿de acuerdo? Sí. Mirá qué ojo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a guiñar hoy? Un poquito, un poquito de coñac. Está guiñador hoy, ¿eh? Estoy re guiñador. Un poquito de coñac justo. De acuerdo. Ahí está. Tengo el ojo. Estoy bien, ya estoy bien, por eso estoy acá. No contagias más. No contagio más. El ojo, bueno. Pero no estás bien. No, te sigues. No voy. Esto no te sale un ojo de la cara porque lo vas a hacer en tu casa y va a ser muy, muy rico. Bien ahí. Mirá, lo llevas al fuego y lo empezás a mezclar, ¿de acuerdo? Lo mezclas, mezclas, que te mezclas. La manteca con el dulce de leche y el coñac. ¿De acuerdo? El coñac es un poquito, le va a dar un saborcito. Le va a dejar un dejo de ese coñac súper, súper rico. Sí. La pregunta del millón es, lo quiero hacer, tengo manteca, tengo coñac y tengo dulce de leche clásico. Hacelo igual. Lo hago, ¿no? No, hacelo igual, hacelo igual. Y te digo una cosita más. Quiero que tengas preparado el molde para hacer el flancito individual. ¿De acuerdo? Este. ¿Se entiende? Se entiende. ¿El de aluminio? Sí. Ahora, no tenés esto. No tengo eso, decime, por favor, que no lo haga. Bueno. Lo extraño. No lo haces. No. Están estos de aluminio. Están descartables, muy bien. Están descartables, que están perfectos y funcionan muy, muy bien. ¿De acuerdo? Con esto va a estar muy bien. Bien. Tenés también los de silicona. Sí, tengo ese. Bueno, si tenés los de silicona, guarda, que en el momento de desmoldarlo se puede llegar a romper. ¿Va a donar algún fabricante de estos moldes? Porque tiramos todos los datos ya. No, ninguno. Bueno, pongamos una fábrica. Por supuesto. No, hay, hay, hay fabricantes. Sí, hay metalúrgicas, por supuesto, obvio. Bueno, entonces, estoy mezclando dulce de leche, la manteca y el coñac. Sí. Por otro lado, voy a mezclar. A ver. Un montón de huevos. Un montón de huevos. Ah, fuera. Pero uno de colores. Tengo seis huevos blancos y un huevo colorado, ¿de acuerdo acá? Ah, mirá vos. ¿Por qué me doy cuenta? Por la yema. Mirá, cambio un poquito. A ver, la yema, ¿cuál es la de huevo blanco? Fíjate, es la que está mucho más amarillita. Ya lo vamos a ver. Sí, fíjate, ahí lo estás viendo. Ahí está. No, uno es colorado. Uno es colorado, tiene otra alimentación. ¿Cómo colorado? Esa gallina. Es un naranja, pero el huevo, sí, puede llegar a ser un huevo colorado. Es de gallina colorada. Bueno, mirá lo que hago. Con una mano, estoy mezclando esto. Con la otra mano, tiro el azúcar. Y agarro el batidor y empiezo a batir, ¿de acuerdo? Ah, a dos manos te lo hacía el volcán. Entonces, se está fundiendo la manteca y se está mezclando el azúcar con los huevos, ¿de acuerdo? Muy bien. 15 días. Para el lado distinto. 15 días sin cocinar, te cocino a dos manos. Está como loco. Claro. Mirá, empiezo con los secretos del volcán. Ya, eso está listo. Yo quiero una pregunta, porque si te sale mal, ¿cuál es tu mentira para decir quién le echa la culpa? ¿A quién le echó la culpa? A la batería de la balanza. Claro. La balanza me mintió, porque primer detalle, le pongo mucha cantidad de harina, ¿de acuerdo? Porque es una preparación, en este caso, que no va a tener un corazón líquido, sino que va a ser solo una preparación que se va a cocinar y en el centro va a quedar fondante, va a quedar el dulce de leche que se va cayendo con la manteca. El primer error es que le pones mucha cantidad de harina, entonces queda tomado como un bizcochuelo. Lo primero que hago es decir, ¡ah! La balanza estaba mal. La balanza estaba mal. ¿O es que la harina era mala, por ejemplo? No, no, porque no va a pasar. Es mentira. Es mentira. Es una mentira muy mentirosa. No, a ver, es muy sutil la diferencia de la harina en el paladar, pero sí, es muy probable que si vos le pifías, te equivocás con la cantidad de harina que le pones a la mezcla, esto te quede durito. Un bizcochuelo. Te quede un bizcochuelo. Claro, se puede decir que en pastelería las medidas son fundamentales, ¿no? Por supuesto, Carolina, son exactas, es por eso que lo tenés que controlar muy bien. Dulce de leche con la manteca y el coñac, mirá. Ahí cae. Sobre, ahí va, a ver, ahí está. Eso ya es un postre. Sobre los huevos con el azúcar, ¿de acuerdo? Al horno del huevo, ¿no? Obviamente, todo esto tiene que ir al horno, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo se va a cocinar el moldecito pequeño? Todo, ¿eh? Depende del horno. Bien, este moldecito pequeño que tengo acá, son entre 12 y 14 minutos. 13. Así de exacto. No, puede ser 12, 13 o 14, ¿de acuerdo? Ahí está. Lo tenés que probar, lo tenés que controlar vos en tu casa. Entonces, agregamos el dulce de leche, la manteca, los huevos y el azúcar, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Un chorrito de coñac. Tráeme los volcanes calientes. Dale, dale, volcán. Mientras tanto, vos podés con los ingredientes hacer esto y esperar a tu novia, a tu mujer, a tu marido, por cierto. Sorprender una rica comida y un excelente postre. Porque no es tan difícil de hacer. ¿O no? No, es muy fácil de hacer. Fíjate que es muy fácil. Es mucho más fácil que el de chocolate. Es mucho más fácil. Y te digo más, es menos probable que te falle. Ah, mirá. Bien. Es menos probable que te falle. Ahora, incorporo la harina 4-0 sobre el final. Sí. 90 gramos. Lo voy a... Ves que es muy poca cantidad, ¿de acuerdo? Nada, sí. Para todo lo que le acabo de poner. Es relato. Y esto, lo que va a pasar es que con el huevo y con la harina va a coagular en la parte exterior y después te va a quedar espectacular. El molde, secreto del mundo mundial. A ver. Ahora, manteca o rocío vegetal. Saludo a rocío. Sí. Oliva. Oliva. Porque es de oliva. Le vas a poner un poquito de sémola. Ah. No harina. Sémola. La sémola, el semolín. ¿Por qué? De acuerdo, la sémola o el semolín lo que va a hacer es que despegue mucho más fácil. Mirá. Ahí está. Retiro el excedente. ¿Ves? Sí. Ahí está. Queda bien, bien esto preparado. Muy bueno, eh. Agarro, mirá. ¿Y otro detalle? El de helado. Sí. Un heladito ahí. ¿Ves que queda súper líquido? Sí. Bueno. ¿Lo haces con eso para la medida? Hago esto para la medida, nada más, eh. ¿Eso en frío o caliente es lo mismo? Esto, ¿qué cosa? La preparación. Es así lo que estás preparando. Sí, está tibio, porque imaginate que le incorporamos los huevos y demás y se enfrío. Se enfrío un poco. Ahora, ¿así como está? Sí. ¿Lo mandás directamente? ¿Sabés a dónde? ¿A dónde? Al freezer. ¿Eh? Ah. Al freezer, al freezer. Lo iba a mandar al horno yo. No, lo mandás directamente. ¿Cuánto del territo, la mitad? El territo, sí, de la mitad o un poquito más. Lo mando al freezer. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que empiece a congelarse bien. Entonces, el golpe de temperatura, ¿qué hace? Cocina en la parte exterior y en la parte interior no lo va a terminar de cocinar y te lo deja fondante, te lo deja súper lindo. Mirá que si te esperan a la noche por eso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de freezer? ¿Hasta que esté helado? ¿Cuánto tiempo? Una horita al freezer, ¿de acuerdo? Es más, lo podés dejar un poquito más, pero mínimo una horita. Mínimo una hora. ¿Tenés que sentir que está? Mirá. Helado. Durito. ¿Te mintieron alguna vez? ¿Te salió mal y te mintieron y te dijeron qué árbitro que está? Siempre. Sí, siempre. Esos son amigos. Todos los mediodías me mienten. Sí. Miren esto. Lo mando directamente al horno. Sí. 180 grados. Sí. ¿Sale del horno? Sí. ¿Se va? Ay, qué nervios. Se va al horno frisado, ¿de acuerdo? Perfecto. Vos precalentaste el horno por lo menos una hora, 45 minutos, una hora. Ahí está. Se va al horno. Sí. Está caliente, ¿no? Pará, así como el de chocolate a veces no funciona, saltea y te queda recontra duro. En este, ¿puede pasar lo mismo? Puede pasar exactamente lo mismo. Se te puede romper. Primero quiero mostrarte una cosita. Voy a agarrar, mirá. ¿Ves cómo queda en la parte superior? Sí. Hundida. ¿Hundida? Sí. Eso es normal. Ahí está, mirá. Queda hundidito, ¿de acuerdo? Sí. Una vez que sale del horno, déjalo reposar unos minutos. Pasale. Ay, acá es donde... Ay, ay, ay. ¿Hay problemas? Sí. No sé. Uy, uy, uy. Pasale el cuchillito por acá. Sepáralo. Que quede hundido quiere decir que está bien, entonces. Sí. Mirá que es tu vuelta a la televisión, ¿eh? No. Ay, Dios mío. Volvés con una toncilla. Ojalá y lo estés pegado abajo, ¿no? Bueno, algo así. Volviste. No, va a salir. A ver, salir, sale. Pepe, ¿eh? Pepe, Pepe. Pepe, ¿qué pasó? Está de espalda la cámara, Pepe. Viste que hace, laburás en televisión hace 50 años, Pepe. Es inconfundible, dale. Y tenés 45. Ahí está. A ver. No. Ay, 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 ay. Sí. Sí. ¡Sí! ¡Bajo! ¡Alegría! Ahí viene bien. Chicos, no, Pepe. Para mí está seco. No, bueno, pero la primera parte te salió bien. No, está. Mirá, mirá esto. ¿Cómo te das cuenta? La capa, las paredes y el techo, capa, están firmes, mirá. Ahí, mirá, mirá ahí. O sea, yo antes de servirlos, si yo le apreco la cinturita y está bien. ¿Ves? Sí. Que no sentís que está. Sí, flan. Ahí está. Decorálo primero un poquito, tirás unos, un poquito de salsa de chocos. Con la noche romántica, ¿no? ¿Por qué hacen uno de estos? Yo te digo, me hacen uno de estos. Decís que lo amás. Ah, mentira. Ahí. Cinco hijos. Una mentirita. Una mentirita. Aparte, vos no es que se lo das abierto, o sea, la sorpresa se la lleva el comensal. Y llega, llega a la mesa. ¿Querés poner un poquito de azúcar y palpado? Sí, 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 sí. No, le ponés un poquito de azúcar y palpado. Eladito también le ponés un poco de azúcar y palpado. Ay, yo le voy a decir. Bueno, por supuesto, helado, lo que quieras. ¿Vos crees que vamos a aguantar a ponerle toda esta decoración? Volcán no puede esperar, señoras y señores. Vamos. La corta, a ver. Dale, dale, Volcán. Dale, dale. Tiene que chorrear, ¿no? Ay, 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 ay. Mirá, mirá. A ver. Mirá atento, Pepi, a ver si... No, lo voy a venir a hacer. Porque el otro no chorreó, el otro no caía. Ahí va, ahí va, mirá, mirá. Está muy positivo. Estoy viendo la lava. A ver, a ver, a ver. Para vos. ¡Mirá la lava! ¡Este sí! ¡Ay, qué rico, por favor! ¡Volvido, está pistando en la cocina! Espectacular. Perdón, te lo saco, pero necesito como comer... Entrané como quieran, cómalo con tutti, señoras y señores. Háganle un candy, chocolate y con un ojo de la cara. Si lo vas a comprar...